¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1120. Un capítulo pues con un poco de drama, con un poco de misterio, un poquito de todo, una ensalada de oda. Volvemos tras otro de los ya clásicos descansos de One Piece. Ahora tenemos pues en principio capítulo esta semana el que hemos tenido, la semana que viene tenemos otro y si Dios quiere pues la siguiente en principio también deberíamos tenerlo. Este capítulo Nakamas ha servido ya para dar a entender que efectivamente no debe de quedar mucho de arco a no ser pues que pase alguna cosa que gire todo el percal y empiece una batalla nueva o alguna movida así pero en principio ya dos, tres capítulos es lo que apunta. También os digo yo ya no me atrevo absolutamente a hacer predicciones sobre capítulos después de Whole Cake diciendo durante 20 capítulos que quedarían máximo tres capítulos. Nakamas hay mucho que comentar así que no nos enrollamos. Como siempre lo primero de todo me encantaría pedirte por favor que si no estás suscrito al canal me ayudes a seguir creciendo y te suscribas para que no seas Foxy el zorro y seas Nakama de Tito Quinto. Y una vez dicho eso, Nakamas ¡empecemos! Esta vez vamos a pararnos en la portada, cosa que no solemos hacer. Sabemos que estamos con la mini historia de Yamato y en esta pues bueno parece que Yamato ya ha llegado a Kiwi y aquí pues nos encontramos con que le recibe el Daimyo de Kiwi a Yamato y resulta que este Daimyo es nada más ni nada menos que Denjiro. Y bueno pues parece ser que los Daimyo que son un poco pues como los alcaldes entre muchas comillas ¿no? de las diferentes provincias han sido repartidos entre los vaina roja algo pues que tiene bastante sentido. Bueno dicho esto empezamos Nakamas porque el capítulo ya empieza... ¡Un mosquito! ¡No me piques! El capítulo ya comienza pues bueno como a mí por lo menos me hypea mucho que son con flashbacks. ¡Suscríbete! 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 Y esta vez vamos a ir al antiguo laboratorio de Vegapunk, a Punk Hazard el cual bueno pues evidentemente no está como lo tenemos actualmente reventado entre hielo, fuego y todo sino que está pues bueno pues bastante nuevito. Viajamos 26 años atrás. Y de hecho bueno vamos a ver que hay ciertas imágenes que representan lugares que ya hemos visto de Punk Hazard pero pues actualmente devastados por el hielo o por el fuego y anteriormente en pleno estado. Aquí hay alguna imagen comparativa pues de detallitos que la verdad que bueno suman, suman. Aquí nos encontramos con una reunión de dos genios, dos genios los cuales pues uno está pidiendo al otro por favor que le ayude con una misión. Estamos hablando de Clover el cual le está pidiendo por favor a Vegapunk que le ayude a investigar todos los secretos del siglo vacío. Ya que es una investigación que requiere de diferentes científicos para abarcar diferentes áreas de dentro de la ciencia y Vegapunk puede ser una persona que aporte muchísimo en todo esto. A todo esto vemos a un Vegapunk pues todavía con el tremendo cebollo manejándose por ahí y con un dragoncito al lado dando a entender pues que ya estaba experimentando con cosas extrañas ¿no? Dragones que después nos encontraríamos nosotros en Punk Hazard. Vegapunk intenta concienciar un poco a Clover de que en vez de toda esta investigación de que él no piensa ayudarle porque allá donde investigan sobre todo esto pues se los cargan porque está prohibido investigar. Y bueno pues aquí Clover empieza a explicar un poco las razones de por qué está investigando todo esto y dice que hace mucho tiempo conoció a una persona que portaba la Dee en su apellido. Mataron a esa persona delante de sus ojos y él no pudo hacer absolutamente nada. Y aquí el plot twist de todo esto porque D's pues hay bastantes y es normal que conozca algún Dee. Pero aquí el plot twist de todo esto es que menciona que ese Dee era nada más ni nada menos que su hermano. Y aquí está uno de los grandes plot twist y es que él revela que se llama Crow Dee Clover que bueno realmente la traducción se puede interpretar de diferentes maneras. Una es Clow, otra es Crow y bueno hay diferentes pero da igual lo importante es que es un Dee. Y aquí un pequeño inciso ¿vale? porque si literalmente su traducción es Crow ¿vale? C-R-O-W que es una de las dos o tres opciones que hay. Esto significa cuervo en castellano y ya estaríamos que otra vez un Dee está relacionado con un animal. Recordemos que está Monkey D. Luffy, Jaguar D. Saul. Ahora en este caso podría ser Crow D. Clover. Pero si extrapolamos a los demás Dee's en su grandísima mayoría menos Portgas D. Ace que es un poco la excepción y Marshall D. Teach. Todos los demás realmente están relacionados con la naturaleza ya sea por un animal, por un mineral o por cualquier cosa. Gold D. Roger hace referencia al oro mientras que Rox D. Sebek pues hace referencia a las rocas en general. Por ahí tenemos la parte de la naturaleza de los minerales. Luego tenemos algunos elementos como puede ser por ejemplo Trafalgar Dee Water Lows haciendo alusión al agua. Tenemos también plantas ¿no? como Portgas D. Rush haciendo alusión a las rosas. O el propio Clover pues que ahora sabemos que es un Dee con Clover siendo Treble. Y bueno pues así con todas las fumadas de todos los Dee menos Marshall D. Teach el cual pues efectivamente es como la oveja negra de todo esto ¿no? El impostor dentro de los Dee y tendría sentido que por eso no tuviera un animal o algo de la naturaleza. Y Portgas D. Ace pues el cual pues bueno pues no sabemos por qué pues Portgas D. Ace pues no tampoco. Tras esto Vegapunk dice que él que lo siente pero que no piensa ayudar en todo esto. Que él va a hacer como que esta conversación no ha existido. Lo va a olvidar todo y cada uno por su cuenta. Y así es hasta que Oda nos lleva a 4 años después un flashback de hace 22 años en el propio Pun Hazard. Donde Vegapunk escucha la noticia de O'Hara. De que O'Hara ha sido destruido, ha sido devastado y de que todos menos una niña Nico Robin han fallecido. Vemos a un Caesar Clown jovencito también el cual pues es bastante macabro como de costumbre riéndose pues un poco por todo el tema de que O'Hara ha sido destruido. De que eso les pasa por estudiar el siglo vacío y no sé qué y no sé cuál. Y nos encontramos con un joven Vegapunk pues ya en el propio O'Hara viendo todo devastado diciendo que él está seguro de que tuvo la oportunidad de escapar. Y vemos una imagen bastante dolorosa de Vegapunk llorando totalmente en el que pues está como que no termina de entender cómo ha sido capaz tanto él como todos los de O'Hara de entregar su vida. A cambio de preservar el conocimiento de esos libros y de esa voluntad de O'Hara que toda ha acabado como nosotros sabemos en Nico Robin. Y ahí tenemos ese punto de inflexión en el que efectivamente Vegapunk decidió pasar así que sí investigar todo esto pillando un poco el testigo y la voluntad de Clover ¿no? Decidiendo pues investigarlo todo descubrió no sabemos si toda la verdad seguramente toda en 100% no pero por lo menos todo lo que ha contado es lo que ha ido descubriendo en estos 22 años restantes. Vegapunk ya continuando con el mensaje en el presente dice que alguna vez alguien dijo que la historia lo escriben los ganadores y que así es pero que a pesar de esto poco a poco aquellos que se sumergieron en el mundo literalmente dice eso cuidado aquellos que perdieron y que se hundieron pues que poco a poco van viendo la luz con esas investigaciones con el mensaje de Vegapunk y con más cositas. Mientras habla de todo esto pues tenemos una imagen de diferentes personajes entre ellas Nico Robin pues la pobre pues aguantando el lloro a más no poder pues porque obviamente hay traumitas. Volvemos a la zona donde está el Susan Sunny con ese Zoro versus Venus Juro y demás y bueno pues en principio parece que se ha pausado ese combate Zoro y Jinbe ya están a bordo del Susan Sunny pero no se atreven a salir todavía porque Lilith dice que en cuanto el caballo en cuanto Venus Juro se levante y venga por ellos pues que se ha liado porque como el lance en el cube de burst y el caballo o el viento o cualquier cosita interfiera un poco van a hacer que no sea lo suficiente para llegar al mar con lo que hay que de alguna manera frenar a Venus Juro. Y de hecho el propio Venus Juro ya está como levantándose y dirigiéndose a donde ellos y de repente vemos que pasa algo, pasa algo con Lilith pues viendo ese pasar algo con una perspectiva un poco cochina por parte de Oda. Desde que Oda ha aprendido a dibujar culos veo más culos que caras en One Piece. Vemos que ese algo se aproxima a Lilith y de repente ¡BOOM! cae tumbada por un tremendo ostión que no es nadie malo, es Atlas. Claro, yo vi esta imagen y dije a ver, o sea Atlas es mala o Lilith es mala y alguna estaba haciéndose pasar por bueno, o sea es lo único que entraba en mi mente. Y de hecho es como que ya se empieza a preocupar todo el mundo, de hecho Zoro agarra la katana diciendo ¿qué haces Atlas? Y Atlas pues es como que desactiva a Lilith, pulsa un botón de Atlas de algo que es el Power On, le apaga y pone una imagen de Atlas pues que no sé, que es como una imagen como muy sincera ¿no? Que se ve que está tramando algo bueno y dice que va a dejar a Lilith en las manos de los Mugiwaras, que ella se encargará del obstáculo que impide pues que avance. Y eso de que la haya apagado es muy interesante porque aparte de que así Lilith no ejerce resistencia, York recibe la señal de que Lilith se ha apagado. Entonces York piensa que Lilith ha fallecido y que solamente quedan York y Atlas, con lo que a la de que se elimine Atlas solamente quedaría York. Esto es la leche realmente porque implicaría que el Goroseide y York y todos pensarían que ya no quedan Vegapunks cuando realmente, ya sea en el Bajo o donde vayamos a ir más adelante, tendremos todavía un Vegapunk preservando por lo menos una gran parte del conocimiento de este. Entonces Atlas de repente se lanza por Venus Yuro dispuestísima a frenarle y Jinbe, muy inteligente y es que estas situaciones me encantan, Jinbe dice que hay que aprovechar esta oportunidad, que lo siente por Atlas pero que ella ha decidido sacrificarse y que no hay tiempo para dudar. Y efectivamente Zoro manda a Brook lanzar el Cub de Barst y se dispara el Cub de Barst con Atlas, pues nunca mejor dicho y como el propio dios de la mitología poniéndose el mundo a las espaldas y agarrando a Venus Yuro y lanzándolo pues para evitar que toque el Susan Sani. Venus Yuro haciendo honor al puesto del Gorosei, uno de los pocos que lo hace. Según llega Atlas ya le corta un brazo, para empezar, para empezar un poco gore y fuerte. Pero eso no es suficiente Nakamas para que Atlas sea frenada y continúe hacia adelante. Y de momento se deja ahí el percal, ¿vale? Y volvemos al mensaje de Vegapunk diciendo que ruega al mundo porque todo este mensaje se haya conseguido escuchar. Y bueno, realmente se ha escuchado en un 80-90%, dejando justo la parte más importante de todas posiblemente, la de que los di entre ellos, hay algo o alguien o lo que sea, esa parte que se quedó ahí un poco nublada. Pero por lo general el mundo se ha enterado de todo y la verdad que es bastante heavy. Volvemos a la situación del robot, de Luffy y demás. Luffy pues bueno, pues fanbolleando a muerte, viendo al robot ahí que se mueve, que ataca, que golpea. Y bueno, los gigantes también fanbollean un poco, ¿eh? Y aquí tenemos una conversación interesante porque de repente el robot, el cual no está hablando, sino solamente está pensando y Luffy es capaz de escucharle, al igual que era capaz de escucharle con Zunisha, a los reyes marinos, a las ballenas y demás. Hay esa conversación vía Bluetooth entre Luffy y el robot que dice, Joy Boy, estoy feliz de verte de nuevo. Y Luffy, pues claro, le habla a él, pero Luffy se queda como WTF y mira para atrás en plan, ¿a quién está hablando? Y el robot le dice, estoy hablando contigo. Y el robot continúa diciéndole, continúa tu viaje, si ellos son tus enemigos, son los míos también. Estoy muy feliz de poder luchar junto a ti de nuevo, Joy Boy. Y bueno, esto pues ya da alusión a que efectivamente, pues el robot era o una cama de Joy Boy, o un invento, o un acompañante, algo. Y el robot le insiste en que no tema, que si Joy Boy corre peligro, él, el robot MF, le va a defender. Y me encanta porque Luffy dice, no sé a quién te refieres con ese tal Joy Boy, pero lo quieres proteger, qué guay. A mí eso es algo que me encanta y que yo creo que durante toda la historia, hasta el final, Luffy no va a saber que es Joy Boy. De verdad, o sea, es tan tonto y tan inocente que no lo va a saber. Y creo que eso tiene una magia tan especial. Y mientras Jupiter, en modo gusano aspiradora, está dispuesto a atacar, sin ningún tipo de dudas, al robot, Vegapunk sigue hablando diciendo que le encantaría seguir poder hablando, pero que no va a ser posible. Y que entre todo el mundo existen aquellos que no pueden ser detenidos. Yo entiendo que está haciendo alusión a los D. Y ahora tenemos una imagen que realmente es como preocupante a la par que graciosa, ¿vale? Y es que el robot está dispuesto a golpear, a atacar a Jupiter, el cual va por el robot. Y entonces todos lo están flipando. Frankie, Sanji y Luffy están alucinando con que va a hacer algo súper loco y de repente le sale como un poco de gas del puño y ya está. Claro, 900 años sin ser usado, pues igual está oxidado. Y el robot se queda como... ¿Eh? ¿Mierda? Entonces Jupiter consigue arrancar un brazo y hombro entero del robot, pero aún así Emeth con la mano, con la otra mano, consigue frenar al robot. O sea, este bicho es un puto arma de destrucción masiva. También parece un poco tonto, un poco estilo Joy Boy y Mugiwaras, ¿no? Pero mola. Y aquí ya pues dan a entender un poco que la situación va a ser esa, ¿no? Como que Emeth va a detener a Jupiter, pero detrás de Jupiter salta pues el otro que estaba con él, que es Saturnino, la arañita. Y Saturnino cae, ¡boom! Enfrente literalmente, bueno, el propio barco de los gigantes. Que por cierto, si los gigantes ya son grandes, el barco es aún más grande, tela el tamaño que tiene Saturnino. Todos están ahí como... ¡Oh, fuck! Y Sanjibet desde lo alto del todo, el Zosan Sani precisamente pues que ya está cayendo. Vemos como Zoro dice que se agarre todo el mundo bien. Spoiler, Zoro va a ser el único que no se va a agarrar bien y va a caer mal. O sea, todos van a caer bien en el barco, pero Zoro va a caer mal. Es mi apuesta personal para el siguiente capítulo. Y volvemos a donde Atlas y Venus Yuro, el cual pues... Venus Yuro le dice que este sacrificio que va a hacer es inútil. Y Atlas, sonriendo, dice que no es un sacrificio, que es un servicio. Y tras eso, tenemos una grandísima explosión con un dibujo súper bonito, pues con el Zosan Sani consiguiendo escapar. Y recordando, viniendonos un poco esos flashbacks de Pedro, ¿no? De cuando Pedro se sacrificó para que los moviewaras pudieran escapar. Y la verdad que, joder, es duro, es triste ver como Atlas, que aunque no deja de ser un robot realmente, un clon robot, algo así. Realmente se ve que tiene su autonomía, sus sentimientos y que, por mucho que fuera un invento, no dejaba de ser un humano. Y es bastante duro ver eso, ¿no? Como efectivamente, pues Atlas ya aquí se sacrifica definitivamente. York recibe la señal de que ya ella es la única Vegapunk, sin ser consciente de que Lilith está desactivada. Con lo que se nos confirma totalmente la muerte de Atlas. Y tras eso, pues vemos un poco el percal en el que York dice, pues que ya está, que todos los Vegapunk han muerto, así que no hay problema. Y los del Gorose dicen que no, que hasta que no se carguen al robot y al transmisor que está emitiendo el mensaje, no, Vegapunk no va a callar. Yo creo que Vegapunk realmente ya ha terminado el mensaje con esto último que voy a decir, pero puede ser que todavía queda alguna cosita, claro. Oda nos brinda una imagen del robot frente a los dos del Gorose y Jupiter y Warkuri, el cual también está ahí. Con el robot pensando que está bastante oxidado, que esa es la causa de que no puede disparar, pero que tal vez ya ha llegado el momento de utilizar esa cosa. No sabemos qué es esa cosa, yo tengo una pequeña apuesta, y esa cosa yo creo que es literalmente una bomba de autodestrucción, pero que va a ser, no de hacer daño a estos dos del Gorose y ya está, sino una bomba de autodestrucción de que se va a follar todo el Head. Arrastrando consigo a York, no eliminando obviamente al Gorose porque se regenerarán y a chuparla, pero les distraerá bastante esa bomba haciendo que los Mugis y compañía puedan escapar. Se cargará Punk Records, se cargará absolutamente todos los avances, los serafines y todo lo que haya ahí dentro, incluso a todos los marines tal vez. Es decir, algo así como una vía de escape bastante loca para los Mugiwaras y compañía, pero que yo creo que tiene bastante sentido. Porque de esta manera ya nos eliminamos a York, Mother Flames quedaría inutilizado porque está dentro de Head y todo, Punk Records a la mierda y todo sería bastante goz. Y para terminar, Vegapunk dice una última frase que dice Hace 25 años un pirata llamado Goldie Roger dio la nunca antes conseguida vuelta al mundo. Sin duda, él también ha sido capaz de oírla, de oír esa voz del pasado que se escucha claramente. Yo aquí entiendo que está haciendo alusión a los poneglyphs, a toda la historia del siglo vacío. Y Vegapunk cierra el capítulo diciendo en otras palabras cuento con que todos los que oyeron mi mensaje ya han sacado sus propias conclusiones acerca de lo que nos depara en el futuro y podréis prepararos para él. El mundo va a cambiar mucho por dos aspectos. Uno, porque ya efectivamente como dice Vegapunk, van a poder anticiparse a esa inundación, a todo eso que se viene por delante. Y eso ya va a cambiar la mentalidad del mundo. Y por otro lado, que el propio Vegapunk ha revelado que Roger era Goldie Roger. Es algo que nosotros ya sabíamos de mega sobra, pero el mundo de One Piece no. El mundo de One Piece siempre ha pensado que es Goldie Roger. Entonces, vemos incluso unos presos de Impel Down diciendo ¿Ha dicho Goldie? Y eso es solamente, vamos, un pequeño reflejo de todo el mundo. O sea, ahora mismo todo el mundo se ha enterado de que Roger es un D, al igual que Monkey D. Luffy, el cual en la recompensa pone D porque hubo un fallo en la marina, que no consiguieron cambiarlo a tiempo, se esparció por todo el mundo. O sea, ya la gente sabe que la D es algo, porque además Vegapunk dijo D entre ustedes y luego ya se cortó, no sé qué, hubo ahí esas cosas raras, pero ya el mundo se ha enterado de que Monkey D. Luffy, de que Gold D. Roger, de que Marshall D. Teach, de que los D hay algo entre ellos. Entonces el mundo sabe que los D son algo importante. Y con eso se cierra el capítulo Nakamas y bueno. Pues, ¿por dónde va a tirar el capítulo? Es difícil de saber. El robot será capaz de tanquearse un rato, por lo menos a uno, en el Gorose. Y Luffy intentará hacer algo también con el Yard 5. Susan Sunny está a punto de caer y yo mi apuesta es que va a caer o al lado del barco gigante o en el propio barco de los gigantes, aplastando de esta manera a Saturnino. Y de tal manera, pues bueno, por lo menos es como que distrae un poco a Saturnino. Sea como sea, ya el Sunny en el siguiente capítulo va a caer en tierra firme. No creo que estemos un capítulo entero con el Sunny cayendo. Y con eso ya estaríamos ante las puertas del escape realmente. Hay que buscar de alguna manera frenar al Gorosei. Yo creo que una manera puede ser el robot, insisto, y que de esta manera, pues con la autodestrucción, con la bomba, se reviente todo eje de entero y los Mugiwaras y compañía sean capaces de escapar a tiempo. Y de ahí, pues bueno, pues nada, dos o tres capítulos, Arco de Elba. Así que bueno, veremos cómo es. Desde luego este capítulo ha dejado la muerte de Atlas. Ha dejado la revelación al mundo de que Roger es un D. Parece que ya está terminando el mensaje. Todo el mundo piensa que no quedan Vegapunks vivos más allá de la propia York. Y esto con Lilith va a ser una pieza clave más adelante. Hemos descubierto que Clover es un D. Hay muchísimas cosas en este capítulo, es una locura. Y la semana que viene, repito, tenemos capítulo Nakamas. Así que hasta aquí llegaría esta review del capítulo 1120 de Nakamasuelis, de mi vida y de mi corazón. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta review. Y si es así, ya sabéis, dadle like y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Muchas gracias Nakamas por todo, un saludo y hasta el próximo vídeo.